¿Qué te parece tu trabajo? Lo que es muy interesante, es muy renovador, ha refrescado la memoria de los maestros con tu trabajo de tanto color, mucho movimiento, línea, ¿qué te llevó a realizar estos trabajos reinterpretando a los maestros? Los maestros con sus estilos clásicos, es que realmente no me llevó nada, fue una casualidad la que me llevó a hacer estos trabajos sin búsqueda, casualmente no en la búsqueda, porque comencé a llegar a esto, a esto, y un poco a la modernidad, que si hubiese querido yo buscar este trabajo sin... ...y por ahí me vino una información en la computadora de estas imágenes, que siempre me han gustado, pero nunca me habría imaginado trabajarlos, ...pero ahora casualmente con esto de la ayahuasca y en el cual es esto de perder el miedo, y casualmente hay una de las cosas en la ayahuasca que te habla, que cuando tú ves los miedos, no te alejes, sino confrontas, claro, tampoco te tires contra los miedos, sino confrontas con un pensamiento diferente. Cuando no vi estos trabajos en la computadora, los trabajos de los maestros, nunca pensé hacerlo, pero pensé siempre esa idea, que casualmente nunca hubiese pintado esto porque nunca los hubiese copiado, pero pensé y dije, pero lo puedo reinterpretar. Claro, precisamente, tú eres un artista que estás en constante búsqueda, estilos, técnica, y en ello experimentas materiales, soportes, y eso es lo que estás trabajando, estás buscando la luz, el sentido espiritual del color, ...se nota en los anteriores trabajos, porque en los anteriores trabajos era un poco más quieto, no tenía tanto movimiento, entonces de estos trabajos te has buscado ese muro espiritual que se manifiesta por medio de la línea, los colores, los colores de la luz, ¿no? Claro, eso que tú dices de los colores de la luz, como te lo da la planta, casi todos los cuadros, en todos los elementos tienen un margen de luz que hace separar el fondo, ¿no?, en todos, ...que es casualmente algo de lo que estabas interpretando también de lo que estabas comentado de la ayahuasca era que cuando tú estás en la ayahuasca ves que todo tiene espiritualidad, las plantas, en especial todo aquello que sea orgánico, ¿no? ...no voy a decir que una cocina tiene su espíritu, o que la soja es que tenga su espíritu, pero como estuvieron en la imagen y querían trabajar la parte espiritual era como eso, ¿no?, como está la idea de la... ...donde están las frutas, la vegetación, ¿no? Todo lo que ellos tienen en la selva es las madres, ¿no? Las madres. Las madres del árbol. La madre de la cocha, la madre del árbol, la madre de la serpiente. La madre del aguaje. Por ahí te dice tu madre. Pero todo ese todo es por cosas de la selva. Porque es cosa de la selva, de la selva, estas cositas no son tan tabúes como acá. La selva es una abertura a hablar de las cosas sexuales, hablar de las cosas sin tantos tabujos. Es tanto que eso, que el contagio que tiene la selva, que cuando tú vas a salir a la yacuante en la selva, te olvidas de la naturaleza de concreto, para entrar a la verdadera naturaleza y poder ver, gracias al mergaje que no lo llaman, es la espiritualidad de todo, ¿no? Y quise ponerle un poco de espíritu. Ahí sí puedo decir que sí quise ponerle algo de espíritu a lo que era el clásico antiguo. Porque el clásico antiguo es solamente la imagen y no hay nada más que la representación de la imagen. Y yo quería ponerle esa parte espiritual de la ayahuasca, lo que me está enriqueciendo al hacer este trabajo. Como en este, ¿no? Como estábamos hablando y te comentaba lo de los altares. Este trabajo, cuando lo comencé a trabajar, me parecía así como armado como para un altar, ¿no? Si bien simétrico, la otra cosa se está en el costado, en el centro, y cuando comencé a investigar en la computadora lo de los altares, me di cuenta que altares hay diferentes formas de verlos en nuestra cotidianidad. En el Día de los Muertos, en México hacen muchos altares, aquí en Perú también. Para los altos, aquí en Ayacucho, en la representación de las comidas, ¿no? Dando una adoración a los altos. Y aquí en Lima, solamente consideramos a las comidas como cosas comestibles, no tenemos la gracia cuando las comemos. A menos que te vuelvas cristiano, entre comidas, lo que agradecemos, ¿no? Yo no soy cristiano, pero lo que agradecemos. Lo que yo trato, lo que yo interpreto, tu trabajo, es que estás buscando representar los objetos cotidianos de un hogar en su conjunto, en pequeños conjuntos, como pequeños altares. Por ejemplo, en la cocina, la fuente, las flores, es un pequeño altar. En la mesa si pones un florero, un vaso, una copa, con el gusto que tienen las personas de acomodar, ordenar las cosas, ya estás haciendo una devoción al gusto. Entonces, es un pequeño altar. Entonces, yo veo que por ese medio estás queriendo agarrar, o estás agarrando, o interpretando los altares llevando estos trabajos. O sea, estamos de los antiguos, inclusive. No es que los altares sean ahora, los altares fuimos antes, hoy y mañana. Lo que quise mostrar, como tú dices, un poco de eso que nos hemos olvidado y que lo venimos percibiendo mucho tiempo, porque no le hemos dado la importancia necesaria. Parte de la comida que comemos agradecerle, parte de la fruta, parte de la vida misma, ¿no? El levantarse es un agradecimiento a la vida. Podemos caminar a buscar. Es un pequeño, en mi camino. Levantarme en la mañana, agradezco la posibilidad de poder hacer esto que normalmente no lo hubiese hecho. Y que van a venir más retos y que trato de romperlos. Mira, cuando quise, cuando comencé a trabajar esto, había tantas cosas en mi cabeza como la que quería copiarlos. Y te decía, pero yo no quiero copiar, pero ¿cómo te jala y el qué dirán? Todas esas cositas en la cabeza que te pones como, ¿el qué dirán? ¿Le gustará a mi mamá? ¿Le gustará a mi papá? No la joda, no me interesa en ello, me interesa pintarlo. Entonces había una discotonía en mi cabeza entre yo y todas las demás cosas que me metieron y que tengo que pintar para agradar a alguien. En realidad, si el que se vende esto sería una gran bendición, pero tiene que agradarle a la persona. Tiene que gustar, tiene que entender un poco del porqué estoy proyectando este trabajo. No es solamente por lo que está. Lo que pasa es que el artista se motiva por un tema, un estilo, una técnica y lo posterior, las cuestiones económicas ya vienen, se les deja a las demás personas especializadas en eso, ¿no? El espíritu debe estar con ganas de seguir pintando, te recomiendo que sigas pintando como lo has hecho ahora, con tus colores, con tus movimientos, con tus líneas. Y mira, sin pensarlo, y como te decía en esto del caminante, se hace camino al andar, si vemos este cuadrito, es el… Como que si yo no los hubiese mandado a ustedes… Por los colores. Por el color, ¿no? Para poder ponerlo en este blanco que se ve. Yo lo veo y te digo, escucha, que bien se ve, como un marco. Con sí marco también se ve muy bien, pero el marco le damos que llevar sed. Claro. Ayuda al concepto. Como que me ayuda al concepto de lo moderno, ¿no? Para poder colocarlo en un espacio. Y un solo cuadro de estos, con el marco que tienes en una sola pared, te ilumino mucho. Y ahí ya estaríamos hablando de una cuestión estética, de una cuestión de cómo puedes ocupar el espacio con un solo cuadro, un marco de tal categoría y una obra tan colorida como la mía. O lo que me queda de la salvaje, pero es lo que yo mismo veo y yo mismo me asombro del color como me sabe. O que yo mismo mismo, tendría que ser oscuro, pero tengo sangre sanana. ¿Qué puedo hacer? Me llamo a mi identidad. El indio no puede dejar de salir si te va a salir. Además, como volvemos a recalcar, estás siendo un mundo ayahuasquero. Ayahuasquero, ok. Y la ayahuasca es luz, color, vida, ¿no? Exacto. Eso es lo que tenemos acá, ¿no? Ya para la próxima celebración, porque es lo que sale del fruto de esto también, ¿no? Porque esto tiene su fruto. Y el otro que saldrá, tendrá el fruto para más adelante. Así. Ya comenzaremos a ver qué cosa es lo que sale más adelante. Muy bien. ¡Felicidades! ¡Gracias!